Era difícil opinar, era difícil razonar. Las voces científicas, filosóficas, políticas, eran rápidamente acalladas, perseguidas. Entonces, hay un movimiento, obviamente, que nace en Europa, pero principalmente en Francia, donde lo que se pretende es, y la máxima es ser tú mismo, piensa tú mismo, eres capaz de hacerlo, no obedezcas. Y entonces surge la revolución francesa y muchos pensadores, y se llama el siglo de la iluminación, la ilustración, ahí van los nombres. Generalmente los autores denominan eso al pensamiento moderno o simplemente la modernidad. Y en esta idea fundamental decimos que la modernidad es un estilo de pensamiento, una forma de pensamiento, que no es propio solo de la educación, impacta poderosamente en la educación. Es de la economía, es de la política, es de la ciencia, es de la conducta humana. Es decir, invade toda la actividad humana que podríamos caracterizar. Pero históricamente, si bien la modernidad es este pensamiento más sistemático, esa revolución que se quiere implantar en contra del dogmatismo, en contra de la imposición, en contra de la religión inclusive, y entonces aparecen dos pensamientos más, después de la modernidad vendría la posmodernidad. A mi modo de ver, estamos viviendo una mezcla cada vez más fuerte de posmodernidad, pero con rezagos de ultramodernidad. Y voy a explicar que eso afecta poderosamente a nuestra manera de pensar. Inconscientemente, lo peor que es inconsciente, porque tantas veces nos dicen las cosas que acabamos por decirlas sin una aduana, sin una reflexión personal. Y donde yo quiero situarme, por lo menos incipientemente, en lo que podríamos llamar ultramodernidad o posmodernidad, que es donde yo creo que personalmente, y desde mi punto de vista pedagogía conceptual, podría estar parada mirando hacia el futuro. Bien, voy a explicar estas cualidades o características muy rápidamente. Tengo mucha tela que cortar en esto. La primera cosa que hay en la modernidad es su característica de estar ligada a una inteligencia que podríamos decir más cognitiva. No es que no se aprecie la afectiva o la razón práctica, sino que está y se sabe más y se conoce más sobre lo que es la inteligencia cognitiva y su valor central, la razón. Y esto tiene que entenderse en la época, en el siglo XVII, XVIII. Había unas ganas de ser uno mismo. Estábamos cansados de ocho, diez, doce siglos de curantismo, de edad media, donde prácticamente era prohibido pensar. Descarte, sé tú mismo, pienso, luego existo y todos los pensadores franceses, pues la primera revolución es sé tú mismo, atrévete a ser tú mismo y la facultad, el proceso intelectual del pensamiento a través de la razón, se comienza a cultivar y pues en ese tiempo y hasta el momento ahora, sería la ruta, sería la fuente de nuestro comportamiento, de nuestra capacidad de resolver problemas, de una convivencia más pacífica. Los autores suelen denominar a este tipo de movimiento intelectual que reivindica al individuo y a su capacidad intelectual y pensamiento para pensar, para actuar, para sentir, se le conoce con el nombre de pensamiento ilustrado. Me voy a venir acá adelante porque así puede, pero les voy a estrobar a ustedes. Ah, no. ¿No? ¿Seguro? ¿Se me pasan por arriba? Sí. Y críticos que se han puesto en la talalla de la posmodernidad en este pensamiento que resulta, que se revela contra el pensamiento cognitivo, la razón y todo eso, suelen denominar a este pensamiento también como pensamiento único. Es decir, en la Revolución Francesa hubo como dos posturas. Ya desde ahí había la bronca. La una era, dejemos que el pueblo se autogobierne, decida, etc. Y nosotros decían que el pueblo no está en capacidad, no ha sido educado, tiene dificultades de pensar más allá del aquí y del ahora y sería por su bien imponerles la revolución. Prácticamente en el futuro esas dos tendencias originan lo que podría ser el capitalismo y lo que sería el socialismo comunismo. Meter la revolución, el uno de mayor libertad de autonomía individual y el otro decir, por tu bien, impongo lo que debe ser o creemos que debe ser para que tú vivas bien y seas feliz. Esto ya desde la Revolución Francesa los grandes pensadores discutían sobre esto. En la modernidad y con este libre pensamiento se produce un gran auge, comienza realmente a desarrollarse la ciencia y la tecnología. Y con la tecnología viene toda la revolución industrial, las fábricas, el desplazamiento de los caballos, de las carretas, las máquinas de vapor, la migración desde el campo a las ciudades. La revolución industrial necesita obreros y ahí viene la causa del surgimiento de la escuela como la conocemos. La escuela tal como la conocemos es un invento de la modernidad. Antes, ricos, príncipes, monjes, se educaban prácticamente de un cara a cara en tutorías con maestros especiales. Pero el pueblo tenía otra forma de educarse que era más tradicional, basada en forma artesanal, en repetir lo que los padres, los familiares hacían. Entonces, comienza un auge poderoso de lo que es la tecnología, viene la revolución industrial y dicen que ahora ¿cómo hacemos que esta gente que está viniendo del campo puede entender unos códigos, unas letras en las máquinas que lean unos números y sobre todo sean puntuales, sean obedientes? Y entonces se le ocurre, hagamos lo que hacen las fábricas, producción en masa. y se crea la escuela a imagen y semerjanza de la industria, de la producción en masa. Entonces, genialmente dicen un profesor puede atender a varios alumnos y que sean buenos lectores, que escriban algo, algo entiendan de matemáticas y sobre todo sean obedientes. De esa manera tenemos manos de obra para impulsar toda la revolución industrial, que genera movimientos económicos y de todo tipo. Ya pueden imaginarse el impacto que hay. Por eso en los últimos 300 años donde nace la ciencia, algunos aducen que es con Galileo Galilei el padre de la ciencia, donde las cosas se hacen más rigurosas, donde uno comienza a ser uno mismo, etc. Entonces, la ciencia nace con Galileo Galilei, pero la tecnología, la técnica sobre todo, es tan antigua como la existencia del hombre. O sea, no había una reflexión caucística de las cosas, no se quería explicar o no se podía explicar, pero se usaba los principios y leyes tanto en la técnica sobre todo en la guerra, etc. Ya se conocían sus defectos aunque no se sabía por qué. Porque los cuerpos caen, son cosas que comienzan a producirse como explicación en la modernidad. Bien. Y, claro, esto obliga a la especialización. Entonces, vienen autores que dicen sería bueno que la gente aprenda unas cosas más profundas que otras, sería bueno que necesitamos unos obreros así, de a pie, de lo más bajo, otros que vean que estos trabajen y otros que se ganen la plata de estos que abajo trabajan y comienza la división, comienza el capitalismo por un lado, el comunismo por el otro, ambos son movimientos industriales, ambos son hijos de la ilustración. Y, sobre todo, quien sale perdiendo aquí es la religión. La religión maneja verdades dogmáticas, es decir, tú no puedes discutir eso porque de alguna manera eso ha sido dado por Dios, sea cual sea la concepción y como tal no tienes que discutir sino aceptarlas. No puedes discutir, no puedes oponerte al mandato divino, a la palabra de Dios. Por consiguiente, cuando uno dice sé tú mismo, reflexiona, piensa, usa la facultad del pensamiento racional, dialoga, resuelvan las cosas, entonces, la que sale bastante perdiendo es la religión. Y hay un caso emblemático, Napoleón es hijo de la revolución francesa y del pensamiento francés, pero él quería imponer el pensamiento francés a rajatabla y no solo en su país sino en toda Europa. y más allá de Europa inclusive atreviéndose a invadir en ese entonces a Rusia. Ya saben cómo paró eso, pero hay una cosa que es clave para entender el desprestigio de la religión. Los reyes, los gobernantes, los feudalistas se mantenían en el poder diciendo que es voluntad de Dios que ellos estén ahí. Y a su muerte, que nunca la pudieron vencer, aunque hayan monsureo, hacían cosas para tratar de inmortalizarse. Si no se puede